Son luna en la farola Blanca así redonda Luna llena No me la dejes sola No me la dejes sola Y frente a los columpios Pasan las personas Unas llevan regalos Y otras van de compras Si es que todo el mundo está de compras ¿Y a ti qué tan traído? A mí unas zapatillas Forradas con borregos Que está la noche fría Y es que se me llenan los pies Echale limón Son luna en la farola Blanca así redonda Y en el parque Allí se juntan los mendigos Y allí se quedan dormidos Abrazados al vino Y a ti qué tan traído No estamos pa'l programa Ese de la tele Que cantan los muchachos Pa' llevarse unos billetes Y poder irse de compras Que todo el mundo está de compras Y a ti qué tan traído Y a ti qué tan traído Comprando los regalos Pa' los reyes malos Dicen que son los padres Más solo son algunos Y si la luna está de compras Y si la luna está de compras Las farolas son los padres Y a ti qué tan traído A ti qué tan traído Y a ti qué tan traído Y que la han traído A África Y a ti qué tan traído